Gracias Gaby, hoy como todos los días sábados les estaremos llevando los mejores reportajes desde la ciudad de Nueva York, lugar en donde se encuentran miles de ecuatorianos. Bueno, y hoy les tenemos preparado Talento Susa, un evento en el que se premiará a los artistas ecuatorianos dentro de los Estados Unidos. Y les tenemos preparado el siguiente reportaje. Talento Susa fue realizado el 6 de junio del año 2015. La localidad fue el Teatro Riz en New Jersey. Este día quedará en la mente de los artistas y la comunidad que se reconoció y premió a todos los talentos dentro y fuera de los Estados Unidos. Un saludo para nuestros amigos de Alzón de mi Ecuador de RTU Televisión. Y esperamos que este lindo espectáculo sea lo mejor de lo mejor aquí que presentan los grandes amigos ecuatorianos. Y que le digo a la otra, como tú la llamas. Pues aquí muy contentas ya en los premios USA. Espero que todos lo disfruten y que nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Muy contentos a la vez de ver un evento de esta magnitud para los ecuatorianos. A la gente linda que se encuentra acá en los Estados Unidos haciendo patria fuera de la nuestra. Pues un gusto y un placer saludar. Más de 50 artistas locales e internacionales desfilaron por la alfombra roja desde tempranas horas de la tarde. Además de ello, este evento se lucía con la participación de varios artistas y sus temas musicales. Aproximadamente 3.000 personas asistieron a este magno evento, que sin lugar a dudas fue todo un éxito. Muy felices, me quedo sin palabras. Muy feliz aquí en el Teatro Ríos. Muchas gracias a todos los que conforman este talento. Estamos muy contentos. AIMA, la Asociación Internacional de Medios Audiovisuales, tiene como objetivo principal resaltar y dar a conocer el talento ecuatoriano y latino a nivel internacional. Prueba de ello, todos los domingos se realizó un programa dedicado a realzar a través de una gran cadena radial internacional con más de 50 emisoras, donde se presentan la biografía de sus artistas y su música. Este evento es solo el inicio de lo que se viene en los próximos años. Con cámaras de Ecuaman TV y la presentación de Alexandra Villa, reportó Gonzalo Chacha. Así es amigos, y esto fue Talento Susa, un evento en el que desfilaron más de 50 artistas ecuatorianos, además internacionales y latinos. Y les invitamos a ver nuestro siguiente reportaje el próximo sábado. Les informó desde Nueva York, Alexandra Villa, con cámaras de Ecuaman TV.